Si es un camino por el trintera, trintera, si es canto hablando de la soledad con ella, ven cantando, ven ya cantando, vive soñando en su ego, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la herida en esta tierra, busca la hermana más allá de la estrella.